Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal están? No, si recuerdan íbamos a bajar en el traje brown Una gran bajada Aquí había varios curvadores Perfecto No sé, a lo mejor podríamos incluso hasta dejar este No, si más abajo Voy a ver Podría bajarlo un poquito más Pues intentar hacerla Para abordarlo más fácil O subir Ok Vamos a bajar, vamos a bajar ¿Vale? Aquí, aquí Listo Marque la alerta Marque una alerta, pero así me he hecho Ya está bien El motor Y listo, vamos Vamos a ver como si fuera usando casi casi el Siglight A ver si tiene algo aquí ¿Por qué no? A ver si tiene algo aquí Perfecto Sí lo dañó, eh Vamos a bajar Vamos a bajar Hasta aquí ya no es tan... Podemos saltar entre estas cosas Va a llegar hasta allá Y ya no es tan grande la caída Está más o menos Recordamos Oro ya no necesitamos ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Cómo no? Ayuda No Vamos a dar una bola de esas Entra, entra, entra Eh También pasa Y bueno Por ese avión Granita tampoco necesitamos Vemos que La verdad Nos rinde bastante Así que Vamos a Vamos a estar Y miren Si está aquí la entrada Ya esperen Traigo la baliza Esperen Un momento Por dejo esto aquí Y me voy yo ¿Ok? Tendré una baliza Aquí Vamos a ver Que aquí hay una entrada Ok Creo que aquí está Bien Balizados Perfecto Aquí vamos al traje No Ya tenemos una entrada Lo que importaba Lo que fue eso Pero sonó raro Ahora Azufre Voy a recoger Unos cuantos Por si acaso Nada más Daré el brazo Este Cuando vea Un mineral Que no se Que no hay Valga Vea Que no hay No hay No hay Azufre Vale Y vamos a bajar Por acá Bien Tres 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 No es eso Es importante aquí si quieren hacerse el reactor ese del prawn Pueden hacer Aquí si sirve bastante Se traen células de más Que ya no voy a hacer más Por el momento Pero Ese sonido lo hacen los pulpos Unos como pulpos Apenisca Plata Si ya no nos veníamos por el cien Ok Un rubis Un rubis también Vale Y ahora entramos por otra parte Por esa Por esa Para bajar hay que ir hacia allá Sufre Litio Litio Tesoro No hay níquel Está muy bien Así lo voy a agarrar Después de que vea donde dejar el prawn Aquí está uno Ponerle el brazo Estamos aquí Aquí no Aquí No hay dos aguas Bueno Ah bueno vamos llenos Al menos Níquel Estamos buscando algo más importante Que ahorita vamos a ver si lo encuentro La verdad me pierdo un poco en esta zona Pero bueno Vamos a ver No hay ¡Suscríbete al canal! Un poco de litio, tampoco es tan malo. ¿Por qué no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedes escanear algo? No hay bien, ¿qué? Pero... Es que la meba, sí. Y... Vale, ahí hay más rubies, pero con eso yo creo. Después que vayamos a hacer mucho AeroGel. Es para una que otra mejora del signo también. Miren, estamos en otra nueva área. Miren, ahí hay... Espigios alienígenas, famosos rostes. A ver si indican alguna fortaleza. Las de Minecraft. No, no sé, pero yo digo, puede ser. Ok, sí, una vez que vamos a carga. Sí, exactamente. Estoy aquí con los curvadores. Pueden subirse. Voy a recomendar que vengan con la mejora ya del Brown. La del Jet. La mejora del Jet del Brown. Que no tenga mucho problema. Deja, me encuentro la entrada. La llego a ver, pues... La llego a ver, pues... Mucho gusto entraré. ¿Ves aquí? ¿No? No sé si le doy la vuelta y no lo encuentro. ¿Vale aquí abajo? Es que lo duro, pero... Lo duro con esos curvadores. Que le voy a sacar de nuestra... Nuestro... Nuestro nube Brown. ¿Dónde está? ¿Qué? No sé si fue. Es que echaré un vistazo así. Aquí está. Totalmente aquí está. Vamos allá. Todavía es agua. Todavía es agua. Todavía está bien. Es que se equipara esto, ¿vale? Para poder agarrar. Lo demás. Pero creo que hay que traer una tablilla. Ahora va. No sé. Acá hay otro. ¿Qué dice? Saldría morado, ¿eh? Pero aquí podemos bajar también. Quiero ver. No volveremos. ¿Qué es esto? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Ahí está hablado con la tendencia! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sí, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice acá? El escaneo de self-scan es fortalecido. Vale, nada más quiero venir a escanear y ya está. Solo adquiere que no tenemos tablilla, pues regresaremos. ¿Veníamos por acá? Parece. Parece que ya me perdí. Si entramos por acá. El curvador. Vamos a ir para acá. Por acá y... Vale, quité el brazo. El brazo este. Creo que hay bajada por acá. Miren, cobre. Perfecto. El brazo, sin dudarlo. Para recolectar ese cobre. Ahorita nos faltan, pues a lo mejor hacer chips y esas cosas y el cobre ya creo que tenemos bastante poco. Aprovechando que hay una mena de cobre. Esta vez esta vez todo va, ¿no? Un po, las más. Me da cuenta de algunos minerales nos da bastante, nos da hasta siete ya. Y otros nos da muy poquito, aún 9. que tenemos que cuidar bastante cortados. Ah, viene batería, bastante de agua, yo creo que ya está, no voy a tener espacio para lo que necesitamos. Bueno, creo que para bajar ya vendremos a escanear todo eso, no se preocupe. Sí, es aquí, es exactamente aquí. Vean. Cuidado porque es como un camino de un laberinto de caminos, mejor dicho. El camino del laberinto. Vean esto. El río perdido. Y azufre también, si no tienen camita y todo eso. Pero, como se dan cuenta, vamos a más de 900 de profundidad, 900 metros. La presión que aguanta el brown sin un módulo de mejora llega hasta 900. Para que lo tengan en cuenta. El siguiente nos va a dar 400 metros más. No voy a recolectar nada porque, de hecho, no lo necesitamos. De una vez pasando ese árbol. ¡Vamos! 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 La raya. Bueno, repito. Final. Después de que hayamos sacado la serie, subiré el capítulo leyendo todos los archivos, lo que sea. Ahora, quien se quiera ver ese capítulo, pero va a ser exo, ¿ok? Quiera ver la historia y todo eso. Llega. Ahora, mucho cuidado aquí. ¿Por qué? Tiene una caída grande. Ahí. También hay hongos de estos. Todavía pueden bajar. Todavía el brown resiste. Voy a empezar a cambiar el ecosistema de nuevo. Bien. Ahora ya no se ve... Se ve azul, ¿verdad? Todo cambia de color. Bueno, vamos a acordarnos de por dónde bajamos, si no, nos quedaremos parados aquí. Y listo, vamos a bajar. Simplemente recordarles que hay muchos de esos por aquí también. Voy a caer encima, a ver qué tal. Vale. Se fue. Nos conviene, la verdad. Bueno, en este ecosistema en concreto vamos a encontrar material que necesitamos mucho. Creo que es para el otro lado. Yo he trabajado, de hecho. Estoy viendo. Si traigo el taladro. Cuidado con esos como peces. Da un poco de batería así que... Un poco entre comillas. Puede ser bastante, pero... Tengo que tener más del 50 o... Mejor del 50 para poder regresar así. Claro, sin tener problemas. Creo que me voy a perder en este sitio, ¿vale? Que intentamos por ese hueco. Lo digo porque hay bastantes caminos que conectan aquí. Sí. Si allá creo que está la subida. Nosotros... Ya no podemos bajar. Y yo no podemos bajar. No podemos bajar. Como pueden ver, estamos alcanzando la profundidad. Límico. Bueno, ya no va a dar para más. Espero poder encontrar el material. ¿Qué? Hay bastantes de esos. Una de esas que esta de lava. Un momento. Continuamos. Si no encuentro la cianita, no se que voy a hacer. Ya sabrán que es el material azul. Tal vez por aquí. El pecho está aquí. Cuidado, porque a esta profundidad ya estamos casi al límite. Creo que nuestro plan pueda resistir. Esa podría parecer cianita, pero... Es cuarzo. Bueno, la acabo de ver. Ustedes también. La infección ya llegó hasta acá. En todo el agua. Y ya hay dos cianitas. Lo voy a apurar un poco porque... Pero ya se va a acabar. Lo terminaré picando, está minando esta cianita. Dos. Dos. German. Otros. Otros. Unos de zil videos. Unos de zinc. Unos de zinc. y a veces no nos da sentido es lo malo me dio una granja no? un poco? no nos ha dado ninguna una, vaya una se me hace como que el tropeo es bastante bajo tu déjame en paz voy a salir a reparar el tropeo cuidado con esto a ver que nos chupa la energía cuantas tenemos? agarramos 3 voy a las 3 tomar esto y voy a presunto estamos acabando el agua picaré esta mucho cuidado les digo con la profundidad picaré esta y si no veo otra regreso ya nos tropean bastante poquitas cianitas no están como cortadas hay muchas de estas menas de cianita solamente en esta área un poquito si al final si llegan por más no les va a faltar no es como que sobre como cualquier otro mineral incluso el níquel al final y al cabo hay bastante cianita no? bien ahora la cosa va a ser regresar por donde venimos un poco en el curvador no tires, no tires, no tires, no tires perfecto me escondí y aquí arriba hay como unas instalaciones aquí oh y hay otra a ver si ya a ver cuánto tengo de vale si puedo llevar otra bienvenido bienvenido captain y bueno como ven yo llevo nada más la mejora jet el de profundidad y el de capacidad del gate ok por lo cual nos estamos quedando sin agua y hay que regresar en lo que regrese y todo eso van a ver que va a quedar sin agua le entrepico esta y ya otros en los minutos posteriores vendremos a explorar nada más por lo que traería ya bastante y bastantes baterías ok la verdad nos importa la cianita ya que nos va a permitir bajar de lo más profundo y bueno hay que acabar el capitulo que les haya gustado ya duró más pero nos vemos en la próxima saludos amigos vamos a ver vamos a ver